¡Hola, hola! Hola, hola, saluditos, y aquí alistándome para hacer el directo del paisaje que les había dicho, nada más déjenme doy vuelta, hola Altramus Mora, miren, vamos a hacer... Vamos a hacer este paisajito, es de una foto de aquí cerca de Canadá, es como un lago, es un lago de hecho, y está súper bonito la verdad la imagen, voy a poner también historias el, ¿cómo se llama?, la imagen de referencia para que la vean, ahora está muy bonito, y déjenme solamente apago la cámara y ahorita ya les continuamos. Listo. Déjenme agarrar un papel, un pedazo de papel, y empezamos. Miren. Listo. A ver. Yo creo que ahí está bien, ahí se ve bien. Muy bien. Muy bien. Miren, este es el paisaje que vamos a hacer. Saluditos quienes están conectando, Raquel, Melissa, Yao, Bel, Patita, hola. Pues igual, ya ven que yo ando con lo de los marca páginas, lo voy a hacer en un pedazo de, hola lady, hola hola, lo voy a hacer en un pedacito así también pequeño. Me encanta como se ve ese paisaje. Y pues voy a estar utilizando un pincel del número 3, un número 6. Y pues creo que ya. Ay, me encanta la verdad este paisaje. Déjenme veros la foto. Para que... Para que... Para que... Para que... Miren, aquí estoy todavía. Espérenme. Es que estaba buscando algo. Espérenme. La imagen esta, pero bueno, la encuentro. Super mal. Wow. absurd. No. 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 se han conectado saludos alicia bonita tarde miren esta es la imagen y la y esta es la foto de referencia se ve súper hermoso tengo que limpiar ese teléfono esta es la imagen de referencia entonces digo no está la otra esta parte de aquí fue como que solamente este esta parte de aquí para acá y pues me encantó hola hola este es el que vamos a hacer está la verdad súper sencillo si me encanta ese paisajito pues bueno los colores que yo utilicé fueron un siena tostada un verde olivo y esta de ferris wheel hoy me encanta ese color y pues es para que se vea así como que con brillo y todo y ahora sí bueno voy a alejar un poquito voy a dejar aquí mis colores y este de aquí de referencia pues bueno lo harás todo con tintas sí bueno estas son acuarelas líquidas y pues esta es la tinta de ferris que es la que la que la quiero poner para hacer este que quede con brillito que ojo estoy usando es canson papel de canson para acuarela y pues pinceles voy a utilizar el número 3 y un 6 voy a fijar mi papel para que podamos ver aquí a ver a ver ahí creo que voy a mover aquí así ahí está este se ve aquí y la verdad estaba pensando en que si lo hacía en un papel más en una hoja un pedazo más grande pero no mejor así pequeño ok y ahora sí pude poner musiquita de ¿cómo se llama? de youtube de libre de derechos para que luego no nos cancelen por la música listo entonces voy a agarrar agua y voy a empezar bueno por ejemplo los colores aquí ya los tenía listos ¿podría usarse como un marca páginas? sí 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 podría usarse como un marca páginas este si no queremos que no sé que quede a lo mejor el libro manchado por el brillo que esté lleno de brillitos pues no le podemos poner este tinta con brillos puede ser un un café para para cambiarlo con pues que haga con combinación con el el siena tostada pero sí sí se pueden usar yo hice varios hice como 25 hace pues hace como dos meses y la verdad pues hice así paisajitos otros con brillos de hojas de galaxias y eso y los tienen ellas en sus páginas ahí en la escuela los regalé y los tienen en sus libros y ay me encanta o cosas ahí en la libreta separados y sí están muy bien la verdad pero sí me encanta bueno entonces miren yo aquí tengo un libro que lindo se puede plastificar para proteger sí también bueno miren para hacer el paisaje aquí así como este me lo acerco un poquito más tome más o menos como un poquito menos de la mitad del del papel de aquí y y me fue aquí así largo ahí está y luego para la parte de aquí arriba bueno igual es como una ondita más o menos pero que pasa por aquí afuera y luego sigo por aquí sí y luego hago como una ligera aquí como montañita más o menos y sigo por acá arriba hasta el final ahí está y oigan díganme si ven bien ahí o quieren que lo mueva del lugar este para que podamos ver bien ahí está así está bien ok muy bien entonces bueno ya tenemos aquí marcado esto del paisaje si veo bien muy bien se ve perfecto gracias gracias entonces voy a utilizar mi pincel número 6 y también un azul voy a utilizar también el azul este de ferris tiene brillitos se me olvidó que es para dar el toque del cielo y del agua saludos desde belice centroamérica hola saludos saludos gracias por por estar aquí pintando un ratito con nosotros entonces para hacer el cielo este y lo del efecto de los árboles así esto verde que se ve vamos a humedecer el papel hasta un poquito a lo mejor más abajito de la franja de lápiz un poquito más abajo tampoco lo dejemos tan encharcado el papel porque luego se va a mover muy muy rápido la acuarela y se va a mezclar y vamos a perder el efecto que queremos hacer entonces ahí está húmedo tiene buena humedad del papel y déjame lo pongo aquí voy a tomar de mi azul este azul bueno lo voy a poner con este y me voy a ir por la orilla no importa si no tengo tanta pintura la verdad es como que nada más vamos a darle una cierta ligereza de azul limpio mi pincel de grado y voy a tomar del verde verde olivo para los árboles igual con el número seis de mi pincel también la punta como que ya no está tan grande es el número seis me gustan estos pinceles también están padres este es sintético pelo sintético entonces para los pinos lo que voy a hacer es hacer como así puras líneas puras líneas chicas grandes muy juntas muy juntas las líneas aquí si arriba ok limpio mi pincel y vuelvo a humedecer esa parte de los pinos de abajo nada más y miren se fijan que ya se van formando ahí las figuras de los pinitos o sea ahí está si queremos volvernos a retocar otra capa podemos esperar a que seque un poquito un poquito más y puedo intensificar el el pigmento y le puedo agregar no sé un poco de a este verde le puedo agregar un poco de siena tostada tantito y me va a dar así como un verde muy café más más oscurito más así como amarillento no sé marrón y podemos hacer lo mismo hacer líneas pero a lo mejor ya no en el mismo lugar simplemente como que entre en medio de las otras para que se vean diferentes los efectos de los árboles limpio y vuelvo a jalar el color de la parte de abajo nada más ahí está y ahí se ve empezamos a hacer la profundidad hola linda no puedo quedarme pero dejo corazóncito ay muchas gracias abracitos abracitos gracias quien se va conectando también y ahí está este es el efecto que podemos hacerle con los arbolitos podemos también secar y repetir este si queremos como que intensificar los colores yo voy a secar y no no voy a repetir voy a poner ya este bueno si se me hace que el verde déjenme pongo silencio tantito listo la cueva del ratón arte y deco hola irán mermos todos tus trabajos besos desde kilmes argentina argentina hola muchas muchas gracias si a veces me paso también ahí por sus por sus perfiles y tienen cosas muy bonitas la verdad me encantan me encantan gracias gracias por estar aquí conectarse pintar un ratito y si tienen alguna duda o algo me pueden preguntar ahorita en lo que vamos avanzando aquí el la ilustración si quieren como les decía pueden repetir otra vez no sé a lo mejor de que ay no sé me gusta que se vea más intenso el el cielo o algo pues puedo volver a hacer lo mismo como que agregar el color en ciertos lados y humedecer el papel otra vez no todo y ahí está puedo irme otra vez hacia abajo ya que lo haya secado como quiera porque no se va a ir extendiendo el color tanto y yo voy a repetir para poner más como que intensidad en el verde del fondo y lo mismo así solamente líneas muy cercas unas a otras ahí está enjuago mi pincel y degrado de la parte de abajo nada más listo bien y ahí ahí ya se ve más este más intenso los pigmentos si es que queríamos intensidad ahora lo que voy a ir agregando va a ser con cuidado el pues como un tono naranja o pues que será es como un tono como color calabaza no sé este naranja ámbar si es como un ámbar más bien voy a ponerle ese color con cuidado en la orillita que hicimos de esta parte del dibujo hola maria luisa entonces me voy a ir con cuidado no importa si no queda derecha la línea y el borde que habíamos marcado listo y voy a tomar mi color siena también y lo voy a agregar igual en ciertos espacios no nada más como que esta parte listo a ver y ahora voy a cambiar al pincel número 3 que está más delgadito todavía más que el número 6 miren aquí está diferente punta entonces voy a cambiar el número 3 y a ver si ya está seco voy a volver a tomar el pincel el color verde y le voy a agregar un poquito más de agua a este color y voy a ir a empezar me acuerdan lo de los pinitos déjenme voy a volver a acercar el teléfono bueno le voy a hacer zoom para que vean los pinitos el hacer los arbolitos está súper fácil entonces voy trazo mi línea y me voy solamente de un lado a otro ahí está déjenme hago más zoom y bajo el teléfono porque creo que no se note tanto ahí está así nada más hacia los lados y aquí puedo remover en la parte de abajo donde agregué los colores naranja y bueno ámbar y siena igual nos vamos por otro pinito y listo es muy sencillo la verdad hacer los arbolitos o los pinitos más bien así nos vamos a ir por todo el caminito de los pinitos aquí está nevando muy ligero pero está nevando y luego sube la temperatura a un grado dos grados y la nieve empieza a caer como lluvia ya está muy loco el clima ahora no ha caído tanta nieve como el año pasado que me acuerdo que hoy está super helado me encanta hace muy muy interesante la ver cerca y así nada más solamente mi línea del árbol no importa si no me queda derecha pues los total los árboles no son perfectos y nos vamos de uno a otro la verdad está súper sencillo los pinitos nada más son líneas y líneas y líneas hacia los lados si se aprecia súper bien cada trazo muchas gracias la verdad espero que les esté sirviendo y vean la facilidad con que podemos realizar el el trazo son trazos súper sencillos la verdad y es que hay veces que creemos que es que se ve muy complicado o algo no sé pero es muy sencillo otro pino aquí otro por aquí otro acá otro por acá ya está voy a agarrar a ver bueno acá no termino déjenme termino los árbolitos aquí marcar de una vez todas como en el otro aquí bueno voy a poner agarré otra vez del naranja bueno del ámbar y de el del siena tostada y solamente estoy dejando caer ahí color en los arbolitos bueno abajo en el en el en el borde degrado un poquito no mucho listo no listo Voy a volver a alejar un poquito y voy a secar un poco. Voy a volver a poner mud y voy a secar para poner ese mismo verde que puse de los pinitos. Voy a agregarle siena tostada para que se haga más oscuro, miren, este verde le voy a agregar tantitas siena tostada. Así, un poquito, no tanto. Y miren, se fijan, el color cambió, se hizo más oscuro. Si no tenemos siena tostada podemos agregarle rojo para que se haga más oscuro el color. O un café. Qué linda paleta con forma de luna. Sí, está súper hermosa. Es de la página del perfil de Lunapik. Me encantan sus paletas que tienen. Tengo una cuadrada también de ellos y personalizada le puso mi nombre. Me gusta mucho. Muchas gracias. Déjenme seco aquí y ahorita regreso. Listo. Entonces, con ese verde más oscuro me voy a volver hacia el principio para que vean otra vez. Y ahora los voy a poner, pero uno en medio, por ejemplo, para que resalte. Bueno, uno aquí. Listo. Uno de este lado. Esto ya es como que empezar haciendo profundidades en nuestro, en nuestra ilustración. O sea, como estamos viendo los del fondo y los que se están más cerca. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. Vamos atrás. Vamos a la más pequeña. Aquí, aquí. Vamos a la más pequeña. Vamos a la más pequeña. Y nos vamos así Nos vamos a ir por todo el Igual la orillita Y recuerden haciendo Unos más grandecitos Los más pequeños Entre los que estaban anteriormente Para no ponerlos sobre el mismo lugar Y se nos pierdan Y pues estamos creando Ese efecto de profundidad En nuestro paisaje Otro aquí En nuestro paisaje En nuestro paisaje Y nos pierdan Y nos pierdan Así nos vamos Así nos vamos Por toda la orillita Hola Letra y música Gracias Muchas gracias Hola Marilis Ahí estamos Súper sencilla La manera de los arbolitos Cómo hacerlos Cómo hacerlos Saluditos 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 Y así nos vamos Por toda la orillita El lago El lago Vamos a caer Cerca De aquí Para ver si se escucha La música muy fuerte O algo No sé Me pueden decir Y ahí nos vamos El efecto bosque Es precioso Sí me encanta Me encanta Cómo se ve Se escucha bien Ok Déjenme alejar Un poquito más El teléfono Ay no Yo moviendo aquí Así Ahí está Y para que se vea Así más profundo Todavía Como El de acá arriba Voy a volver A repetir Ese mismo tono Que hice Del verde Con el Siena Y Así que se vea Más intenso Más oscuro Ahora voy a poner Azul También Y voy a Volver A secar Para poder hacer La otra capa Recuerden Es del tono Más claro Y vamos a ir Oscureciendo Y oscureciendo Oscureciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ah ya Disculpen No estaba hablando Como quiera Estaba solamente Agregando los Pinnips Entonces Era igual Acuérdense El verde Que utilicé Con El siena tostada O café O rojo Que se Que se vea Muy intenso Para hacer Los Los Arbolitos Que están más cerca Y miren Si se fijan Va como que Tomando más Profundidad El El bosquecito Aquí Más grande Un 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 Ya ven Que siempre Se me Olvida Poner El El Volumen Cuando estoy En el Secador Pero bueno La verdad Que padre Que se pueda Poner Musiquita No se si alcanzan a distinguir la diferencia entre los tonos de que unos están más oscuros Más claros Más claros Y se va viendo El Como se llama el efecto Así de profundidad Que se va a dar Pues miren ahí Ahí va, ya ven como se va viendo Puede agregar un poco aquí Como que un poco más Y agregar un poquito Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Gracias Julián Lo que vamos a hacer Es con el agua ahora Voy a tomar el pincel 6 otra vez Y voy a mojar la parte del agua nada más Esta parte, esta la dejamos libre Todavía no la vamos a tocar No voy a llegar hasta la orilla Todavía del De aquí donde están los árboles No lo voy a tocar todavía Hasta que humedezca la otra parte de abajo Y voy a poner en la mera orillita Déjenme si quieren les pongo zoom Para que vean Y voy a volver a acercar Disculpenme de hacer tanto movimiento Pero es para que puedan ver bien Miren por ejemplo aquí No llegué hasta arriba mojado Toda esta parte no está húmeda Está hasta aquí el agua Esto está seco Este pedacito Entonces ahí voy a agregar Un poco de mi azul Para lo del efecto del agua Y en esta parte Otra parte por aquí Otra por acá Aquí Y en esta parte Limpio el pincel Y empiezo a degradar Con cuidado No yéndome tan arriba Y miren así Ya con lo que estaba húmedo De la parte de abajo Se va como que Jalando el color Una forma sencilla de hacer eso Que no Que no tengan miedo En agregar el color Que si ya está puesto Aquí arriba el otro Voy a recorrer Y miren Hacemos lo mismo Humedezco Poco Y el color Se va jalando Como quiera Con lo que ya estaba Húmedo De aquí En esta parte Aquí voy a agregar Más color Por Por el de acá Miren Más azul Aquí en la orilla En esta parte Un poco aquí Un poco aquí Humedezco Y limpio Y jalo este color De aquí Hacia el frente Y miren Miran Que azul Aplicaste Gracias Es Un azul Ultramar El azul Ultramar Voy a alejar Y En esta parte De aquí abajo Sigo humedeciendo Y puedo arrastrar Otra vez En la parte De aquí arriba Voy a agregar Más azul En la orilla Para que Se vea Esta definición Del agua Y la tierra Humedezco Ligero Ahí está Y vuelvo A tomar Un poco Del azul Aquí está El azul Y Finalmente Podemos mover Hacia los lados Aquí le voy a poner Como que Más azul Para El efecto De los árboles Y un poquito De café También No El amarillo Del ámbar Ahí está Limpio Y degradado Ahí está Y bien Aquí ya Se va haciendo Ese efecto Del reflejo Del agua Los árboles En el agua Creo que Le quite Mucho azul Aquí Y le voy a Volver a Poner ¿Qué les parece? Sencillo No sencillo Como lo ven Fácil Y miren Con ese mismo azulito Le voy a agregar Solamente Un poquitito De agua Un poquito Más de agua Que se Haga así Aguadito Y Por ejemplo Estas líneas Que tiene El de aquí Por ejemplo Estas Cositas Lo voy a ir Marcando así Mientras está En húmedo Nomás dando Así ligeras Pinceladitas ¿Se fijan? Por ejemplo Ahí está Quedó muy marcada La diluyo Tantito La degrada Y ahí van Se ven ahí Las marquitas Del agua Muy bien Entonces Creo que aquí Esta parte Ya está seca Voy a tomar Voy a tomar El El verde Otra vez El claro Bueno Es verde Oliva ¿Verdad? Pero Está más claro Que el oscuro Que hicimos Con el café Entonces Voy a volver A tomar Y me voy A ir Por Esta Orilla Sí Va a quedar Grabado Para que Lo puedan Realizar Otra vez Cuando gusten Entonces Voy a ir Por el verde Este Oliva Y Voy Haciendo Solamente Líneas Así Irregulares Por el pasto Limpio El pincel Voy a tomar El verde No Un poco Del siena Tostada Un poquito También Y voy a Dejar Nada más Así Un poco De color Aquí En la orilla Así En ciertos lugares Nada más Tomo El ámbar El color Ámbar También Un poquito Un poquito Así Un poquito Y voy A degradar El color Si fijan Esos El tono Con el café Y el verde Ahí Combinado Está Súper Bien Puedo agregar Más Verde Ya está Y ahora Voy a poner El ámbar Este El de El de Ferris Que tengo Que les digo Que tiene el brillito Miren nada más El Super brillo Que tiene Y lo voy a agregar En esta parte Así Y voy a ponerle Un poco De Siena Listo Ahí quedó Ya Nuestro Paisaje Voy a subir Un poco Déjenme pongo Más así La luz Porque estaba Muy oscuro Este parte Y Bueno Déjenme Muevo Aquí Que bueno Porque yo llegué Tarde Si se va a quedar Guardado Amarilis La verdad Está Súper Fácil Súper Relajante Con musiquita Ahí de fondo Para que puedan Disfrutar A gusto Voy a retirar La cinta Gracias Andrita Muchas Muchas Gracias Otro De los Placeres También Que es Cuando Terminamos De pintar Quitarle La cinta Bueno Pero Este lado Todavía No Porque Está Húmedo Espero Se haya Visto Bien La verdad Que no Haya No hay Así como Que Olvidado Algo O no sé O que se haya Visto Nada más Así como Que hay cierta Parte Y no Acercado Bien En la Cámara O algo Y Que más Que más Les iba a decir Muchas gracias Muchas 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 Gracias Chicas No Me gusta Aquí Como Se hizo Esta Línea Y La Voy A Degradar Otra Vez Y Sí Acabas Lo Derés Lo Há Deés Yo ahora estoy haciendo unas líneas de pasto. Y aquí este río anda llorando que lo carga. Ahorita, ahorita es de carbón. Bueno, a ver, creo que lo verde lo perdí aquí en esta parte. Espérame Isidra, espérame. Ahorita te cargo. Espérame, espérame. A ver, déjame ver qué dice. Ah, precioso. Me encantó. Alto nivel. Eres una artista. Gracias, Julia. Hola. Jadeleters. Qué hermoso. Y llegue tarde. Se va a quedar guardadito como quiera para que lo puedan ver. Marianela. Hola. ¿Va a quedar guardado el video? Llegue tarde. Sí, aquí se va a quedar guardado para que lo puedan ver. Vamos. Déjenme, vuelvo a poner mud para secar eso y quitarlo y que lo puedan ver de cerca. Jeje, ahí se escucha el reclamo. Sí, está llorando a todo lo que da. Creo que tiene hambre. Ahorita regreso. Espérame. Listo. Jeje, ¿qué usaste? Líquidas, sí. Usa acuáreliadas líquidas. utilicé estos colores un verde olivo, sierna tostada este para la de los brillos pues ya saben ferries la hearty hair hearty harvest y esta crystal blue legacy para el cielo y para el agua para esos detalles me encanta y el verde lo mezclé con el siena para que se hicieran más oscuros esos verdes, esos tonos e ir de lo más claro a lo más oscuro vamos a quitar la cinta y la otra y listo ahí está miren yo pues les dije yo lo corté así como en forma para el separador porque ando ahorita con eso de separadores este y pues lo podemos este plastificar para no sé para que no vaya a perder tanto brillo porque luego se nos puede quedar a lo mejor con las manos húmedas o que estén un poco este sucias al tocarlo este lo vamos a le vamos a ir quitando el brillo y pues esa es una manera de protegerlo tiene que ser una maravilla ver la tinta con brillo en ese paisaje un real please sí sí miren miren déjenme nada más les acerco ahí un poco no sé si se alcanza a ver ahí el brillo todo el brillo que tiene se nota más el café porque era como que lo que quería que sobresaliera como en en esta también que es lo que con que más resalta el brillo de la tierrita igual acá y pues miren ahí está dos el paisaje hay la foto de referencia déjenme se las muestro también déjenme esta es la imagen de referencia hace un reel con ese sí voy a hacer un reel para que puedan ver el brillo y así como que a detalle no hice esta parte de aquí de la imagen solamente fue como que corté de aquí y para acá y pues miren ahí está ahí está el resultado de la imagen y de las ilustraciones así se ve muy bonito la verdad bellísimo me encanta muchas gracias la verdad porque se unieron comentaron preguntaron y igual también ya saben que se va a quedar guardado para que lo puedan realizar quien llegó tarde y dudas o algo me pueden mandar mensaje y con mucho gusto les respondo pues aquí están estos son los paisajitos fue muy rápido yo creo que duró como una hora el 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 en vivo pero me encantó le pusiste tu magia hermoso muchísimas gracias marianela bellísimo saludos de argentina saludos saluditos desde canadá miren déjenme voy a quitar el teléfono para que vean ahorita cómo está aquí bueno ahí está una de cerca se ve muy bonito la verdad y miren aquí afuera yo todavía no puedo quitarlo de navidad pero miren afuera está nevando ligero pero está haciendo mucho aire ahí se alcanza a ver los árboles cómo está moviéndose todo las líquidas no las compré déjenme pongo acá para las líquidas las compré en México este creo que también están por Amazon pero no sé si las envíen por acá este la marca es Indart aquí está a ver si se alcanza a ver Indart aunque ya la voy a tomar foto para que la vean por historias y si no pues podemos usar las acuarelas de pastilla un verde olivo un verde olivo o el verde esmeralda también le podemos poner un poquito de amarillo o este ocre para que se vea así ese verde así como de que vemos en los árboles así un verde amarillento más o menos y combinarlo para oscurecer este con un café o rojo si no tenemos café o ciena este y pues ya en el agua utilicé el azul ultramar este y pues eso nada más todo fue súper en húmedo en la la técnica y pues bueno cualquier duda cualquier pregunta ya saben este que con mucho gusto me pueden mandar mensajito y yo les respondo que frío re lindo si ay yo quiero que haga calor aquí ya también porque todo el día estar en la casa la verdad no está padre con el frío luego no 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 está a gusto andar tanto tiempo afuera está agradable si un ratito pero no no duele muchas gracias chicas este que pasen bonito sábado nos vemos y se va a quedar guardado este dudas preguntas por mensaje que tengan bonito sábado muchas gracias gracias gracias